Yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel, y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel, si yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel, tengo problemas. Yo también, no hay nada que no pueda hacer por ti, y estando juntos todo marcha bien, pues yo soy tu amigo fiel, si yo soy tu amigo fiel. Tal vez hay seres más inteligentes, más fuertes y grandes también, tal vez ninguno de ellos te querrá como yo a ti, mi fiel amigo. Nuestra gran amistad, el tiempo no borrará, ya lo verás, no terminará. Yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel, si yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel, y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar. Cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel, si yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel, tengo problemas. Yo también, no hay nada que no pueda hacer por ti, y estando juntos todo marcha bien, pues yo soy tu amigo fiel, si yo soy tu amigo fiel. Tal vez hay seres más inteligentes, más fuertes y grandes también, tal vez ninguno de ellos te querrá como yo a ti, mi fiel amigo. Nuestra gran amistad, el tiempo no borrará, ya lo verás, no terminará. Yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel, si yo soy tu amigo fiel.